Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida Lot y estamos otra vez aquí en Roblox, en este caso estamos en Come o Muere chicos y chicas, estamos aquí ya en la cuenta atrás para la siguiente partida y la verdad estoy, quería daros las gracias por todo el apoyo que tuvo el anterior vídeo también y a los suscriptores que de verdad os suscribisteis al canal, muchísimas gracias, sois increíbles, ya casi somos 30 personitas aquí en el canal, muchísimas gracias por vuestro apoyo yo la verdad a mi me encantó mucho Roblox, me gusta mucho y que os guste también a vosotros y que me apoyéis porque sabéis que tengo un canal lleno de sims y me encanta de verdad que me apoyéis bastante de verdad, muchísimas gracias en este nuevo proyecto de solamente por ahora aunque creo que voy a meter un juego más, decirme en los comentarios que juego queréis que meta también, los sims no lo voy a meter por supuesto pero otro me gustaría meter que ya tengo en mente, aparte de Roblox, Roblox no se va a tocar este canal, sabéis que es Naida Games y está en el canal principal que es Naida Lot pero bueno chicas y chicas, aquí lo tenemos, estamos en come o muere, yo quiero probar este juego, vale esto que es, yo no se nada, quiero comer puedo hacer mientras salgo por aquí, no, no puedo hacer nada, bueno no pasa nada, me siento aquí, bueno no me voy a sentar fuera mira, venga que son 9, 8, 7, wow vale, se ha acabado el tiempo así que empezamos otra vez, ganó esta señorita de aquí, ahora vamos nosotros oye me gusta mucho, no sé si lo sabéis pero a mi me encanta el lila y ahí está, me gusta mucho esa ropa, sé que no soy una pro en Roblox pero me gusta, a ver, que no pone, que no es el que tiene que destruir a todos ah por cierto, dejarme también, no, nombres no, bueno si dejarme nombres pero dejarme en la caja de comentarios, dejarme también juegos de Roblox es poquitán, vale 3, 2, 1, go comemos, 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 yo quiero convertirme, yo quiero ser grande ¿por dónde viene? no lo sé, pero me voy a jugar, me voy a tirar por aquí ¿por aquí no? vale ¿por dónde la escucho? no lo sé, pero me está dando un cagallón tremendo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí no puedo, por aquí tengo no oh por favor qué peligro comemos, hay que comer vale, 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 no miro, no miro, no miro, no miro por aquí, por aquí, por aquí, por aquí a ver, por aquí lo oigo cerca, eh lo oigo súper cerca, chicos a ver no sé por qué pero lo oigo súper cerca ahí, ahí, ahí está ahí está, por favor, que no nos vea, que no nos vea nos hacemos mayores, nos hacemos mayores por favor ay, 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 ay aquí viene a por nosotros, viene a por nosotros sí, viene a por nosotros no, 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 no nos mató por favor no, mirad, mirad, nos ha matado por favor, qué mal nos ha matado ojo oye, pero hemos durado, eh hemos durado bueno, vamos a ver qué dicen por aquí por el chat eh, vale, me voy a otro juego muy bien, adiós nosotros no nos quedamos aquí los night lovers nos quedamos en otro y mientras tanto, de verdad esto es un suplicio a ver un suplicio, otro suplicio corremos corremos por favor que susto me ha que susto me ha dado vale, ganador ese ok pero por qué se me ponen aquí bueno eh, mi mi perfil es naida love todo junto vale, chicos y ya me estáis viendo mi mi avatar como es pues si queréis me seguís decírmelo en los comentarios decírmelo en los comentarios decírmelo naida te sigo para también estar con este usuario por cierto porque si no no voy a saber yo si es si vosotros o si no y me gustaría pues teneros a vosotros también para que podáis jugar conmigo vale en el reino de Juan ok una alita es mía esto es mío un taco un taco es mío madre mía madre mía ah viene por ahí viene por ahí no, no, no creo que voy derecha voy derecha ¿verdad? voy derecha voy derecha la, 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 la adiós adiós con el corazón que con el alma no puedo madre mía chicos madre mía por favor aquí este no se puede coger este tampoco aquí no hay nada muy bien me voy aquí, 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 aquí ñam, 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 ñam me encanta este juego la verdad que es divertido solamente he tenido una oportunidad para poder ser el gigante a ver por favor madre mía madre mía eso es uno muy cerca eso es uno muy cerca muy, muy, muy muy cerca madre mía que destrucción que ha hecho estoy yendo muy cerca no, 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 no no, no ¿dónde está? no, no, no que viene detrás viene detrás viene detrás no, 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 no no, no, no viene detrás no, no, no estamos muertos estamos muertos estamos muertos estamos muertos chicos no encuentro para ser grande no, no, no nos va a ganar quedamos creo que es donde quedamos nosotros chicos ay, no sé por qué me he metido aquí no sé por qué no sé por qué me tiro no Por favor Nos ha ganado Oye, bueno, perdona, pero yo he durado, ¿eh? Yo... Uy, no, 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 no Yo he durado bastante, así que Si no es por mí, no Ay, por favor, ¿qué dicen por aquí por los del chat? Éramos las últimas Éramos las últimas, sí, chicos Ay, bueno, no pasa nada Venga, que lo intentamos, lo logramos No creo que lo logramos en el siguiente, pero bueno Vale, ese señor Vale Ok, ya lo hemos hecho Dos veces A ver si la tercera va a dar vida No Ahí está, mío, es mío Mío Ay, no, no, chuchu No, no, me voy, me voy por aquí Me voy por aquí Ostras, me encanta Me encanta Vale, se... Ay, qué rabia ¿Por qué desaparecen? Si yo quiero No lo entiendo Vale, este viene por esa... No sé por dónde No, 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 no Adiós Adiós, chicos Adiós Adiós Aún encima no puedo coger No, 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 viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí No, 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 viene por el otro lado Ay, por favor Me está mareando Me está... A mí me da algo Me da algo, me da algo Tres Solamente quedamos tres Vale, venga, dale Pero por qué se van No los puedo coger ¿Os dais cuenta? Se ponen así No los puedo coger A ver, y si nos escondemos No creo que nos haya visto A ver, así Vale, está allí Vale Ok, y si nos escondemos Hasta que... Hasta que nos encuentre Y le hacemos la huida Porque no creo que nos encuentre Vale Está por ahí, está por ahí Creo que está destruyendo Por favor Que nos encuentre A ver si nos escondemos Y no nos mata Venga 68 65 66 Madre mía Solamente quedamos dos 60 Ostras, ostras, ostras ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¡Me subo, me subo, me subo! ¡Adiós! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Mira, mira, mi cuerpo Por favor Faltaban 50 50 Uy, esperadse chicos Que os doy la espalda 50 faltaban Bueno Pues chicos Decidme en los comentarios Si os gusta este juego Y dejarme en la cajita De comentarios también En nombres de juegos Que queréis que jueguen Roblox Que tengamos todos Que podamos jugar Y lo dicho Es Mi nick es Naida Love Todo junto Por si queréis jugar conmigo Podéis jugar Yo no tengo un día fijo Siempre juego Casi todos los días Por no deciros todos Para traeros contenidos También al canal Así que chicos y chicas Yo me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo que me deis Y si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos De verdad No dudes en suscribirte Porque lo vamos a pasar genial Y ahora si que si Me despido de todos vosotros Vamos a ver Quien es el que nos Hace lo mismo No Me parece que no Que no hay ninguno Vale Pues no ha sobrevivido nadie Vale Pues chicos y chicas Ahora si que si Me despido con un Chao Chao Chao